Hola, mi nombre es Kathy Reyes, yo vengo de Norte Carolina. Mi doctor hoy va a hacer doctores y hoy me voy a hacer el BBL y un chin light pull. Yo decidí hacerme el procedimiento del BBL y el chin light pull porque vi muchos videos en Instagram y muchos videos en TikTok. Y me pareció el trabajo de doctores excelente. Yo pienso que la cirugía plástica es decisión de cada quien y si eso te hace sentir más bien de ti misma, yo pienso que hacerlo vale la pena. Yo recomendaría a otras personas de esta clínica, son súper amables y pues me han tratado bien desde que yo he llegado. A los pacientes que quieren hacérselo, yo les diría que se lo hacen porque solo vivimos una vez y entonces es algo que ellos realmente quieren, que lo intenten, que vale la pena.